Gullnet compañeros, somos aquí en Final Fantasy Crystal Chronicles Sings of Fate Vamos a comenzar Por algún motivo el OPS no se me quita de en medio cuando he pulsado en esta Así que vamos a comenzar Uy, que no paro de abrir cosas, que lo tengo esto Pequeñito Modo historia, no me acuerdo donde lo dejemos Vale, pero No pasa nada, monte Val, vale Ya me acuerdo, ya me acordao, ya me acordao Vale, me acordao, me acordao Lo dejamos aquí con Con el mago No me acuerdo como se llama, estábamos buscando Las flores estas, muy pesadas, y lo dejamos justo antes De un boss, este ya hablé con él, no No puedo dar dos sellos en el mismo sitio Vale, Kupo, pinta Moguri No, no, otra vez no Otra vez no No, 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 pinta Moguri no No, 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 quiero Pintar al Moguri otra vez Vale, ok Por donde era Era por aquí, no O era por arriba, no me acuerdo Bueno, me Me he enterado que está más o menos Gustando la serie Más o menos Vale, la verdad es que no puedo Decir nada Que pudiese o no Ser verdad Porque yo no soy vosotros Vale Y a lo mejor Es por contentarme a mí Por lo que veis la serie Y quién sabe, oye Podéis quererme demasiado Pero bueno Que más o menos Está gustando la serie Según estoy viendo La gente me pide más Y más Y más Y por lo menos en el capítulo Dos Que hasta donde subió La gente está comentando Os imagináis Gente comentando un vídeo Comentando un vídeo Eso no pasa nunca, eh Madre mía Esta serie está triunfando Lo cual me gusta Porque el juego Está bien Y La gente lo ve bien Así que Si me acuerdo Por donde hay que ir A lo mejor También está bien Porque recuerdo Que había un boss O algo Algo así Es por aquí Que no fui No he ido todavía Por aquí No sé Es por aquí, ¿no? Vale, sí Vale, vamos Tenemos que cambiar De personaje Que no sé si había Tecla rápida Creo que no Vale Es con este Vale Dios, este no vale Para nada, loco Vale Ah, pues se me lo he cargado Vale Ok Estoy grabando muy de temprano Son las 11 nada más No debería grabar tan temprano Porque hay gente todavía en casa Y digo Yo me voy a quedar un poco No sé si me entendéis ¿Sabéis cuando hay gente en casa Y escuchan hablar con alguien Por Skype O por Discord Ese programa que nadie usa Que os quedáis así como un poco ¿Qué está pasando? ¿Sabéis? Como encojáis un poquito Pues eso suele pasar Vale, a mí también Y cuando grabo Pues como estoy hablando Solo Literalmente Pues peor todavía Ok Vale Ok Y por algún motivo Mi ordenador sigue dando por saco Con el Con la Con la temperatura Sigo sin tener mi refrigeración Vale Así que Me voy a tener que aguantar un poco Porque esto hace un ruidaco De la hostia Esto es como un reactor nuclear Vale Hace ruido Tiene que hacer ruido Algunas agujas del mago Activa Más de un mecanismo Cupo Mira bien alrededor Cupo Ok O sea Que tengo que estar En el campo de visión de esto Vente para acá A ver Y ya está No hay otro por aquí No parece Ok Es un poco coñazo Cambiar de personaje No voy a mentir O sea Tener que usar la pantalla táctil Es horrible O sea No me gusta nada O sea No me gustaba Ni cuando jugaba En la propia DS Imaginaos Estando en un emulador Que tengo que cambiar Por completo De 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 manos ¿Sabes? O sea Tengo que soltar el mando Y coger el ratón ¿Sabes? Es horrible Es lo peor que he visto en mi vida A lo mejor puedo hacer Que el joystick Cuente como Como el ratón En la pantera táctil No sé No estoy seguro No sé O sea No lo veo La verdad es que no lo veo Pero puede ser Hostia 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 Esa comió el kamikaze Vale A ver Vamos a hacer un No hombre No ¿Cuál era el botón De la magia? Que no me acuerdo ¿Eh? ¡Suéltalo! Nada que no Lo puedo usar como No me digas No me digas Que se usa como magia Se puede usar como magia No lo sabía Hostia Eso mola Eso mola Me iré perfecto Para cuando estoy lleno Hostia Mola un montón Menos más que me he enterado De eso ahora Podrías no haberme enterado Móvete de ahí anda Podrías no haberme enterado Eso mola un montón Supongo que con esto también ¿No? Con esto pasa lo mismo Ah pues no Con esto no pasa lo mismo Bueno Estás muertísimo Loco Vale a ver ¿Cuál era? Pero que botón era para Vale Ok El otro no necesita Tal oficio Dios son enormes ¿Cómo me subo? ¡Ah! Podemos hacer eso Sí, sí, sí Podemos hacer Podemos hacer eso ¿Por qué no? Podríamos hacer eso Por supuesto Me subo uno encima del otro Y ya está Más allá hay una energía extraña Cupo ¿Estás preparados? Cupo Ok Digo Cupo Pero lleva acento en la O Así que es Cupo Otra flor de estas Nos la dan aquí todas Ok Ok Nos han dado dos antes Ahora nos dan Nos dan todas aquí Ok Va a ser el boss El boss va a estar por aquí Pero fijísimo Vamos El boss va a estar por aquí cerca Es obvio Es súper obvio Ya ves No hay salida en este sitio Pues es súper obvio Que el boss va a estar por aquí cerca Eh Joder Con Es que es horrible Es horrible Lo de la pandemia táctil Lo hicieron igual con la Wii Es que con la Wii Lo hicieron igual La mierda esta que hay que Oye que La mierda esta que hay que hacer Con la Wii En el En el ¿Cómo se llama? En el En el Tales of Sinfonia 2 En el Tales of Sinfonia 2 Lo que hay que hacer con la Con la esta de mover los brazos Que por culpa de eso No pude pasarme el Tales of Sinfonia En emulador Por hacer esa tontería Dios que puto asco Que manía de Nintendo De meter mecánicas Para casuals Cago en la puta A ver Hasta aquí hemos llegado Gracias por vuestra ayuda Y esfuerzo Vaya Hemos escalado un buen trecho Pues sí Y sin duda Hemos ascendido tan alto Como es posible La vista desde aquí Es realmente magnífica ¡Guau! ¡Amazing! ¡Vaya! ¡Qué alto estamos! ¿Se puede ver? Kilómetro y kilómetro Kilómetro y kilómetro ¿Se puede ver kilómetro y kilómetro? Ok Pone la palabra kilómetro En el cielo pone la palabra kilómetro Pone kilómetros y kilómetros ¡Guau! ¿Se puede ver kilómetros y kilómetros? Es el nombre de una ciudad o algo que pone una marquita Perdona, me imagino tontería Vale Hostia, que no he puesto el cronómetro Me acabo de acordar No he puesto el cronómetro ¿Cuánto? Llevo siete minutos Ok Ok, llevo siete minutos ¡Uf! ¿Has visto? ¿Has visto eso? Una vez ha pasado justo debajo de nosotros La atmósfera es en verdad tranquila Debería haber traído provisiones alimenticias Sí, ojalá Hubiera traído comida para ¡Ay, caramba! El pájaro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas el pájaro que acabamos de decir? Bueno Pues ahí está el pájaro ¡Un pajarito! ¡Un pajarito! ¡Es un pajarito! ¡Guau! ¿A ti qué te dan de comer? ¡Ey, Yal! Aquí está tu papá Esa bestia no es de mi familia ¡Mirad! Tiene un cristal en la cabeza ¿Es de tu familia? ¿What? ¿What? ¡Uy, no! Otro monstruo más No me hace ninguna gracia Esto no es nada gracioso Espera ¿Cómo reconocéis? ¡Cuidado! Hombre, ya nos hemos enfrentado Un escorpión Que ha salido de una tumba Y a un... Y a un... Semi-bajamuto O algo así ¡Hostia puta! ¿Qué? ¡Al! ¡No te caiga! ¡Al! A ver, un momento Es que esto no... ¡Ah, vale, coño! ¿Qué es con el... Voy a cambiar, tío? Esto es un asco de personaje Esto es un asco de personaje ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Pero por qué? ¿Por qué me hago un esto? ¿Por qué me hago un esto? No sé No, usa un... Usa un electro plus O algo así ¡Ale! Así, claro Hostia ¿Me he electrocutado yo? ¿What? A lo mejor con piro Parece de hielo A lo mejor con piro Ahí, ahí, ahí Parece que le he quitado más, eh Sí, sí, está quemado Está quemado Vale, sí, sí, sí Con piro, con piro, con piro Le hago un piro plus plus Y esto está ganadísimo Le hago un piro plus plus Y esto está súper nulo Ha cambiado de elemento A lo mejor Vamos a hacerlo... Vamos a hacerle un... Un... Un electro Un súper electro A ver Vale Ahora que está parado ¡Oh, no! ¡Mierda, que lo han matado! ¡Me han matado al...! Oye ¿Qué tal si...? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, coño Lázaro es este Lo otro es un Esna Esna Pero no Al, no me... No me... No me toquen las pelotas Al, no Al, no Al, no Al Gracias, eh Gracias, Al O sea, de verdad, eh Al Al Un grande, eh Al Dale, por fin Al Que me estás tocando mucho los cojones A ver Al Un doble electro ¿Vale? No A ver ¡No! No Pero así no se hacen los dobles electro Es muy complicado Va a dejar a dos personajes Al mismo tiempo Ahora es nulo esto Esta mierda ahora es nula En serio El controlado por el bot Es un... Es un... Es una mierda Hay que ir cambiando de elemento Según parece, eh Mira, le pegamos palos Y a tomar por saco ¿Sabes? Porque esto parece que no... ¿Qué? Hostia Oh ¡No! ¡No! No, por nada Vamos A ver Un piro Vale, sí, sí Hay que cambiar de elemento Hay que cambiar de elemento Mientras vayamos cambiando de elemento Va a esto guay Chachi No, pero no le cure esa... Bueno, no le va Se queda un rato Así que... Yo creo que este tiempo Que nos deja aquí Es para poder hacerle un doble Es una magia doble Pero... No me da tiempo Porque soy tonto Supongo Vale, venga Sí, sí Ponte para allá Sí, tampoco Se podrá... Pasar entre... No, no A ver Hay que esquivarlo, eh Hay que esquivarlo ¡Ja, ja! Uy, no Se podrá pasar de... De plataforma a plataforma Vale, ahora está en hielo Ahora está en modo hielo O sea, está en modo fuego Vamos a pegarle un hielo Un hielo plus No, hombre A ver Un hielo... A ver, en cuanto se pare ¿Eh? En cuanto se pare Vale, ahí Ahí, ahí, ahí No, hombre ¿Cómo se hacía el...? ¡No! ¡No! ¡Fuck it! Vale Ahora, ahora Es el momento Es el momento Es el momento Me cago en la puta, tío Es que es muy difícil, ¿vale? Controlar a dos personajes Al mismo tiempo Pero muy difícil Vale Ya está, ya está Estamos perdidos Le queda muy poco, tío Le queda poquísimo Pero es que no le puedo hacer un... Un doble... Una doble magia Es que es horrible Usar a dos personajes Al mismo tiempo Vamos a hacer una cura Es horrible controlar a dos personajes De verdad O sea, no sé Súper difícil No sé si es que yo no tengo Coordinación ninguna Que puede ser, ojo Pero... A ver ¡Ah! Ya te pillo Ya te pillo Ok No, hombre Fuck it Fuck the rules ¿Por qué the rules? No sé Because you are dead ¿Vale? Vale Está muerto Muertísimo Estás muerto ¡No! ¡Que se me caen los objetos! ¡Los drops! ¡Los drops! ¡Los drops! ¡Qué mierda! ¡Se me han caído los drops! ¡Se me han caído los drops! ¡No! ¡Mis drops! Mis drops Tío Mis drops ¡Ah! ¡Ah! Vale Vale Podría haber hecho los puentes todo el rato Y tener un... Un... Un desto mayor Pero no Oye, ¿qué? Oye Oye Hola No puedo cogerlo ¿Por qué no puedo cogerlo? ¿Lo veis? Que... Cuando hago un... Un ataque de estos Aquí hay un... A lo mejor, eh Espérate Que siempre me equivoco de... No, eh Aquí hay un objeto que no puedo coger ¿Por qué no puedo cogerlo? No sé No sé No sé ¿Por qué no puedo? No sé por qué no puedo cogerlo ¿Por qué no puedo cogerlo? No sé por qué no puedo cogerlo, de verdad O sea... Me impacta Aquí es lo mismo O sea, aquí pasa lo mismo Hay otro... Mira, hay otro ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de esta magia? ¿Veis? Son invisibles Al ojo humano A lo mejor es que tengo que coger uno con cada uno No sé Con este no los veo, eh Solo los veo con el tío este Es súper raro ¿Por qué? Suéltalo, suéltalo ¿Veis? Está con este Pero no está con el otro ¿Por qué? ¿Dónde está? Por cierto Lo he tirado No sé Uy No sé por qué, eh Pero... Lo he tirado O sea, he tirado uno No sé para qué es esta cosa Está por aquí Pero... ¿Para qué coño es? ¿Es? ¿Veis? Esto de aquí Los he tirado los dos No sé para qué Pero los he tirado los dos Bueno ¡Lo hemos logrado! ¡Así se hace Al! ¡Eres el pájaro más duro del lugar! Ya te he dicho que no soy un pájaro Y no me considero que es lo que vosotros llamáis un tipo duro Sea como fuere ¿Habéis visto alguna vez un cristal tan rojo como ese? Sí, un par de veces Un par de... ¿Pero cuándo? ¿Entonces sabéis la importancia de ese cristal? Eh... ¿Qué es un punto débil? Pues sí Aunque esa no es la respuesta que esperaba Veo que sabéis del tema Hombre A ver Saber del tema es un término muy objetivo, ¿no crees? Escuchad con atención Esa clase de cristales representan peligros potenciales Los cristales en estado normal son de color azul pálido En manos de personas con poderes también emiten una luz muy bella Pero como deberéis ver Un cristal de color carmesí es una aberración Hombre, aberración tampoco Está... Está bonico también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el color rojo se discrimina de esa manera? ¡Eres un discriminador! Maldito racista del cristal rojo Eres un racista, que lo sepa Te voy a denunciar Por racista Los cristales como ese han mutado a causa de la intervención de un poder inusual ¡Ah, claro! Tiene sentido, ¿no, Yuri? ¡Ah! 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 ¡Me perdí hace rato! ¡Ah! ¡Soy gilipollas! Eh... Lo diré en otras palabras Debes ser muy precavidos cuando veáis un cristal carmesí Cuanto más se aleja un cristal De su naturaleza original Más cargado está de poderes malignos Imagino que... Que el Zu Con el que luchamos Se convirtió en un monstruo Porque entró en contacto con ese cristal ¡Qué miedo! Sí, con extremidad... Con... Son extremadamente peligrosos Así que si encontráis uno ¡Sí, ya sé! Hay que hacerlo pedazo de inmediato Pobre Al Mi bebida refrescante Es que es necesaria Para estas mañanas, ¿sabéis? ¡Quiero dar las gracias! Amable caballero Y agradecida dama Por vuestra hospitalidad ¿Partirás tan pronto? Deberías quedarte un poco más Tómatelo con calma Quiero cocinarte ¿Ves? Tienes razón No hace falta que te marches Tan deprisa No, pero... Aunque me gustaría quedarme En el fondo Soy un Moguri viajero Estoy hecho para los caminos No tengo raíces Estoy seguro de que me entendéis Supongo que sí ¡Soy los Zin! Debes vivir tu vida De acuerdo a tu propia naturaleza Es por ese libro que te peresté El Moguri vagabundo Consejos de un viaje Para solteros inquietos Volumen 4 Que sea nuestro secreto Señorita Mez Los niños estarán tristes Por no haberse despedido de ti Espero que vuelvan pronto Al igual que al Javier ¿Quién le pone los nombres A esta gente? Por Dios ¿Quién lo hace? Los odia a todo el mundo O sea, a sus padres Le odian o algo ¿Por qué no? Pobrecillo La de colleja ¿Te importaría Posponer tu partida Hasta que lleguen? Eh, yo la verdad es que no soy muy bueno para la despedida Así que prefiero... No te preocupes Nuestro duco para hacer tiempo ha funcionado de maravilla ¡Mira! ¡Eh! ¡Ey! Es SteelSkin SteelSkin Mi hermana... O sea, la hermana de... Digo mi hermana La hermana del prota me hace una puta mierda Me había dado cuenta ¡Ah! Me habéis pillado ¿A dónde vas, SteelSkin? ¿Otra vez de viaje? Bueno, ya que todos los carteles de aquí están colocados Pensé que podría ir adelantándome ¡Ah! Vale, que este es el que pone los carteles Ok Cupó El que escribe cupó en los carteles Ok Eh, digo yo... ¡Ehm, eh! ¡Ya lo veis, niños! Soy un moguri viajero de corazón Sin hogar y sin raíces que me aten Yo creo que todo esto es un complot, ¿sabes? Para... Para hacer a los niños trabajar O algo así, ¿sabes? Para... Para mantener... Haciendo a los niños Haciendo a hacer algo, ¿sabes? Algo así Han sido unos pocos días Pero toda la vida... Guardaré buenos recuerdos Del tiempo que hemos compartido Un día de estos Os visitaré de nuevo Esperaré el momento de volver a veros Y ver cómo habéis crecido ¡Ah, SteelSkin! ¡Qué charlatán! Bienvenido a casa He preparado un guiso delidioso Con sabor a SteelSkin Que he lavado las manos Así que he preparado Así que he lavado las manos y he preparado ¡Me muero de hambre! Con sabor a SteelSkin Sabor a cupo ¿Sabes? Sabor a cupo Amoguri Sabor a cupo ¿Vale? Con sabor a cupo Así se va a llamar el título Así va a ser el título del vídeo Sabor a cupo ¿Vale? Sabor a cupo Habéis vuelto a tiempo Me imagino que salisteis con Alhanuzain Y subimos al monte Val A recoger plantas Moguri Y después nos deshicimos del papá de Al Que era un monstruo ¿Papá de Al? Está confundiendo alguno de los hechos Mientras os hayáis divertido Y regresado a San Luis Albo Como que me la sopla ¿Sabes? O sea, se la sopla al padre A mí me da igual ¿Sabes? Que os den por saco Si... Yo... Si os corto una pierna Da igual Mientras volváis a casa Ya más o menos No, 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 no Igual, ¿sabes? Eh, SteelSkin Ha sido un viaje corto Pero... Qué bien me lo he pasado Un día de estos Visitaré de nuevo Mientras tanto Por favor Portaos bien SteelSkin Gracias por todos los carteles Saluda a los demás Moguri De nuestra parte Ah, sí Hasta luego Nos vemos Saben que por todos los carteles ¿Qué le habrá dicho? Ha dicho adiós, ¿no? Supongo Y ya está Qué emotivo Qué emotiva forma De despedirse De SteelSkin SteelSkin Ha partido rumbo A destinos lejanos Para mí podría ser También Beneficioso Hacer una Excursión Solo ¿Solo? ¿Solo? Claro, claro Porque mejor Solo que para acompañar No te jodes No, no No digas nada a nosotros Como somos unos putos criajos Pues no Pues no Te damos igual ¿No? Esa es la cosa Debería ir a casa La verdad Debería ir a casa De toda la vuelta Me da la vuelta entera A ver ¿Qué hay para comer? Bueno, no sé ¿Qué es eso? A lo mejor es que no comemos aquí Comemos en la casa de De la De la Matamoguri A lo mejor comemos en la casa De la Matamoguri Vamos para allá Matamoguri Tengo hambre Dame de comer Esta es la sopa Esto se supone que es la sopa O es O es otra cosa Porque Dios vaya sopa O sea, esta sopa Ni la de una abuela Por cierto Puedo caminar sobre las aguas Soy Jesucristo ¿Vale? Ahora mismo Soy Jesucristo ¿Dónde está la comida? A lo mejor tengo que salir En busca de SteelSkin De SteelSkin SteelSkin No, en serio ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está la gente? ¿Solo somos cuatro personas En este pueblo? A lo mejor son como pocas ¿No creéis? ¿Cómo se reproducen aquí? O sea, no sé Hay como demasiada confianza ¿No creéis? SteelSkin ya se ha ido Me pregunto cuando volveremos a verle Probablemente muy pronto Pues supongo Pues la verdad que sí Eso sí Si los dos pensáis eso Seguro que será dentro de poco Bueno, está oscureciendo Es hora de ir a casa Sí, señor Me muero de hambre Prepararé la cena en dos minutos Pero no estaba ya preparado ¿Qué pasa, Al? ¿No tienes hambre? Necesito reflexionar un momento Iré luego El cielo y la brisa Indican que la noche Traerá precipitaciones ¿Por qué hablas tan pedantemente? Hablas muy pedante Eres súper pedante Eres peor que yo La lluvia No es conveniente Para los que vestimos Plumas y metal Al, me muero de hambre No importa Déjalo solo Habrá más para ti Para mí De momento No hace falta Tomar medidas Tan drásticas Y necesito Yo necesito una porción Grande y nutritiva Tranquilo Que hay una sopa Pero vamos Una sopaza Hasta arriba Hasta arriba literalmente Hasta los topes Viene el de los niños Viene el Viene el de los niños ¿No? Viene el de los caramelos Creo que viene el de los caramelos Off topic De los comentarios ¿No? No viene el de los caramelos Pero el señor de los caramelos Viene siempre en los días de lluvia Y siempre hay un rayo Muy raro Que viene por aquí Justo detrás de él Es el señor rayo Detrás del señor de los caramelos Nos da caramelos Y nos dice Que nos dará cosas agradables Y que no dolerán Es un señor muy simpático Y saluda siempre Dicen los niños Ok ¿Quién será? Los caramelos El de los caramelos Es el de los caramelos Hostia Eso te ha roto las costillas Pero vamos ¿Habéis visto la velocidad que iba? Eso te ha roto las costillas Siete veces Que no has tocado el suelo Que no has tocado el suelo Y a lo mejor estaba Cinco o seis metros Del otro lado ¿Sabes? Jodios El de los caramelos Venid niños Tengo caramelos ¿Qué quieres, Kul Chasper? Kul Chasper Se llama Caramelos Sí, sí Este trae caramelos Está clarísimo ¿Qué quieres, Kul Chasper, Kul Chasper, Kul Chasper? Hay que tener mucha fuerza para hacer eso Es porque no acepté tus carabelos Los cojones Que voy a destrozar la boca ¿Qué quieres, Kul Chasper, Kul Chasper? ¿Qué puedes hacer? Bueno, esto En esto ¡Papá! Estoy bien Ah, pero no por mucho tiempo ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Que te destrozo, Kul Chasper! Lo matamos, eh ¡Que te mato! ¡Que te mato! ¡Que te destrozo! ¡Que te agarro del cuello! ¿Pero qué haces? ¡Que te destrozo! ¡Rompele el cráneo! ¡Rompele el cráneo! ¡Con la mano! ¡Con la mano le aplastas el cráneo! ¡Es Papá San! ¡Es Papá San! ¡Es Papá San! ¿Vale? ¡Papá San! ¡Papá Sama! ¡Mira! ¡Mira que tranquilo está! ¡Que le han caído una puta espada por la espalda! ¡No podía ni andar! ¡Pero qué! ¡No sé ni cómo cojones se ha levantado! O sea... ¡Le han caído una puta espalda en la columna! ¡No sé si... Eso ya me he dado cuenta, pero... ¡Te destrozo! ¡Vamos! ¿Eh? ¡No lo harás! ¿Qué es esta fuerza? ¡No puedes hacer esto! ¡Somos rubitos! ¡Que te destrozo! ¡Goooo! ¡Power of the people! ¡Dios! ¡Los gallardo! ¡Si no lo harías por la mañana! ¡Dios! ¡Qué tal de cargando! Lo he matado, ¿no? Lo habré matado O sea, como mínimo lo habré matado O sea, yo si no lo he matado Me quedo tranquilo Lo tengo que haber matado Por favor, tienes que haber muerto No es power of the people Es power of the family Tener que enterrar a tu propio padre ¿Sabes? O sea, vosotros sabéis Lo que duele esa mierda O sea, haces el hoyo Mientras caen lágrimas Al mismo tiempo Eso es una mierda Pero muy dura, ¿eh? Lo estoy diciendo así como Muy pa'l aire Pero esto es una mierda Es una puta mierda Es con las manos, ¿sabes? Con las putas manos Ni una pala ¿Tú sabes lo que es esta mierda? Que con brothers ya estuve a punto de llorar Pues mira esta mierda, coño Con las manos No he dicho una puta palabra, ¿eh? Ni una puta palabra, ok Nada, no he dicho nada ¿No sabéis qué? Que lo vamos a dejar por hoy Ha muerto nuestro padre Hemos destrozado al hijo de puta Que lo ha matado Espero, espero que lo hayamos destrozado Como no lo hayamos destrozado Pierdo la fe ya, ¿eh? Espero que lo hayamos destrozado Esperando a papá Pero papá No va a volver Torre de destrucción Se llama Bueno, pues compañeros Espero que os haya gustado Porque lo vamos a dejar por aquí No sé si... No ha tocado todavía Tocará dentro de dos minutos Pero espero que os haya gustado Porque... Voy a destrozar Voy a destrozar Si no lo he destrozado Lo voy a destrozar Lo voy a destrozar Es que lo destrozo, vamos Espero que os haya gustado Porque nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao!